El alma que dejaron Tenemos millones de voces que piden justicia para vos Tenemos razones de sobra para hacerle caso al corazón Sabemos que no siempre es bueno lo que vende la televisión Oh Costa Rica, te hablamos con el corazón Tenemos memoria de ancestros de quienes forjaron nuestro hoy También tenemos derecho a una mejor información Pues darle la espalda a un hermano no puede ser una solución Oh Costa Rica, te canto con el corazón Y no es cuestión de hacer lo que hace el avestruz O de dejar que otros den la lucha y carguen con la cruz Se trata de pensar en lo que nos jugamos Se trata de no regalar lo que le damos Se trata de buscar mejores condiciones para ser El pueblo que logró bien proteger El alma que dejaron los que nos vieron nacer Sabemos que no es prudente correr sin ninguna dirección Por eso queremos saber las razones de tanto carrerón ¿Será que la urgencia confunde y disfraza esta negociación? Oh Costa Rica, hacerle caso al corazón Saber que tenemos derecho a forjar nuestro propio porvenir Saber que no somos ovejas que van sin reclamos al redil Creer que vivimos el día que cayó Goliath frente a David Oh Costa Rica, es hablarte con el corazón Y no es cuestión de hacer lo que hace el avestruz O de dejar que otros den la lucha y carguen con la cruz Se trata de pensar en lo que nos jugamos Se trata de no regalar lo que le damos Se trata de buscar mejores condiciones para ser El pueblo que logró bien proteger El alma que dejaron los que nos vieron nacer Se trata de pensar en lo que nos jugamos El alma que dejaron El alma que dejaron Los que nos vieron nacer Los que nos vieron nacer El alma que dejaron El alma que dejaron El alma que dejaron Gracias.